Además de ser sumamente refrescante y quitarnos la sed, los beneficios de tomar agua de coco son abundantes y provechosos para diversas áreas de nuestra salud, que van desde la desintoxicación hasta su uso en dietas para perder peso. Consumir agua de coco aporta beneficios considerables a la salud, debido a la gran cantidad de potasio que posee, el cual es un mineral que contribuye a regular la presión sanguínea, por lo que ayuda a prevenir males que pueden derivar en derrames o ataques al corazón. Debido a su contenido de electrolitos, el agua de coco ayuda en la reposición de los minerales que se pierden cuando se realiza actividad física. De esta manera se promueve un balance en los niveles de estos nutrientes en la sangre. La alta cantidad de vitamina C contenida en el agua de coco también ayuda a optimizar nuestro sistema inmunológico. El agua de coco provee hidratación y nutrición de una manera natural, sin aditivos artificiales. Ventaja que la diferencia de las otras bebidas que se encuentran en el mercado, donde la mayoría de lo que consumimos está cargado de aditivos no naturales. A diferencia de otros líquidos, el agua de coco es baja en calorías y rica en electrolitos, que ayudan al sistema nervioso. Al no contener colesterol ni grasa, este líquido adquiere una ventaja en ese sentido sobre muchas otras bebidas, por lo que recomendamos consumir agua de coco por lo menos una vez al día. El yerberito te muestra diversas opciones para tratar las enfermedades a través de plantas, frutas y vegetales. Pero te recordamos que estas recomendaciones siempre deben estar acompañadas de la opinión de médicos expertos en la materia. Evita la automedicación, porque para el yerberito tu bienestar es lo más importante.